Dos nuevos personajes se vienen al juego y uno de ellos va a ser desbloqueable. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos el Se Avescina Cambios para el mes de Julio. Todas las noticias que se vienen para el siguiente mes. Pero antes que nada, nada más quería recordarles que ya está actualizado el inventario del Bazar con Desastre Natural. La carta R que ya habíamos hablado antes para los Claudianos. Me, carta Me. Vale, ahora sí nos vamos al Se Avescina Cambios. Lo primero es, aparece un nuevo personaje. Gana duelos para obtener la nueva carta UR, Guardián Tula, Cronomalo. ¿Cronomalo? No sé cómo se diga. Y la carta SR, Golem de Barro, Cronomalo. Y su frase es, de acuerdo, déjalo en mis manos. La verdad es que con la frase no sabía quién era, pero ya investigando un poco el tipo Cronomalo, ya sé que el personaje es Trey, o Tres, Trey Romano. El hermano de Cuatro prácticamente, y es justamente durante el evento de Cuatro. Cuatro, el evento empieza en los últimos días del mes de Junio. Eso quiere decir que este duelista rondante va a estar junto con Cuatro. Así que viene muy bien para él. Van a estar los dos hermanos juntos. Y bueno, la primera carta de la UR, Cronomalo y Tula, Guardian. Dice, si hay una carta de campo, de magia en el campo, puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Solamente puedes controlar uno de estos a la vez. Es cinco estrellas, 1800, entonces solamente lo puedes convocar de manera especial por el efecto de tener una carta de campo. Entonces, men, necesitamos una carta de campo para los Cronomalos. Creo que a eso se dedican, a tener siempre una carta de campo. Pero bueno, por el momento no la tenemos. Tendremos que esperar a que salga el personaje, supongo. A que sea lo que hable, pues. Y ahora nos vamos a la carta SR. Es el de barro, este tiene cuatro estrellas, 1700 de ataque. Y dice, si controlas un monstruo Cronomali, y es atacar a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración a tu oponente. Ok, no dice que no se incluya a sí mismo, así que él también puede hacer ese daño de penetración. Vale. Por el momento creo que el arquetipo es meh, hasta que salga más soporte para ellos. Luego, nos vamos al gran premio de turboduelos. Están aquí los turboduelos JCJ. Y nos van a dar la nueva carta UR, Garna de Basura. Y la nueva carta SR, Hook, el Caballero Oculto. Vale, la UR es un nuevo sincro para los Junk. Así que otro objetivo para el deck del sincronizador Junk. Nada más que es de seis estrellas, entonces meh. Necesitas el Junk sincron y uno más monstruos que no sean cantantes. Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo en control de tu oponente y cambiar su posición de batalla. Este efecto puede ser activado en el turno de cualquier jugador. Si esta carta es enviada del campo al cementerio, puedes seleccionar un monstruo en el campo y cambiar su posición de batalla. Ok, lo único que hace siempre está cambiando a los monstruos de posición de batalla. Meh. Y la otra carta, la SR, según yo ya estaba antes. Pero como no la encontré, dije bueno, igual y me equivoqué. Igual y nada más era para NPCs. O igual y la agregaron para obtenerla. Y al final no la sacaron en ningún lado. Entonces ahora sí la van a sacar. Pero sí, ya estaba desde antes. 4-3-1600 de ataque. Dice cuando esta carta en posición de ataque es seleccionada como objetivo de un ataque. Cambia esta carta y el monstruo atacante a posición de defensa. Cuando esta carta es cambiada de posición de ataque a posición de defensa. Inflige 800 de daño a tu oponente. Ya sabemos que en realidad es 400 de daño. Es la mitad. Y vale, te ayuda a sobrevivir un poco. Te ayuda a... Te van a atacar. Se pone en modo de defensa. Prácticamente niñas a hacer un ataque. Pero ya, el siguiente monstruo que te ataque, como ya estás en modo de defensa, ahora sí, te van a poder destruir el monstruo. Vale. Luego tenemos mediados de julio. Bingo, misiones de guía de turista. Completa las misiones para conseguir gemas. Y la nueva carta, SR. Fuerza de ataque Goblin Toon. Según yo, esta carta ya la tenemos. Pero bueno, es lo mismo que el Goblin normal. Se ataca, se pone en modo de defensa. Pero aparte, como es Toon, si está el mundo Toon y tu oponente no controla Toon, se puede atacar directamente. Pero si se destruyó el mundo Toon, también se destruye este güey. Ah, y que no puede atacar el turno en que es invocado. Entonces, meh. Pero sí, el Según yo, esta ya la teníamos. Vale. Luego tenemos que el sábado de 17 de julio, esta sí está específicamente la fecha. Ahora, tenemos la primera fase del torneo principal del KCGT. Esto es exclusivamente para los 128 duelistas. Esto no es para nadie más, más que estos 128 duelistas. Así que no se preocupen, no vamos a tener otro PVP además de los turbo duelos. Lo que sí es que van a retransmitir todos estos duelos. Creo que va a durar en total dos horas todo el evento, o tres horas, no me acuerdo muy bien. Pero sí, más abajo están los detalles, por si lo quieren ver. Y ahí es donde habíamos visto que se tenía que llegar una banlist antes de este día. Antes del día 10, de hecho. Vale, así que recuerden que ese día yo creo que estaremos viendo en directo estos duelos. A ver qué tal les va a estas personas. Y a ver qué es lo que se usa más ahora después de la banlist. Va, luego de eso tenemos mediados de julio. Duke Devlin está de regreso con la nueva habilidad Invocación de Crestas. Es decir, no nos dicen las cartas, pero sí sabemos qué es lo que hace la habilidad. En su lado derecho lo estarán viendo. Invocación de Crestas puede ser usado a partir del turno 6. Tira un dado y si el resultado es el mismo que el turno actual. Juega un monstruo del mismo nivel que el resultado. Y que puede hacer como cada manera normal desde la mano. Esta habilidad se puede usar una vez por doble. La verdad es que cuando habíamos leído esto en Filtraciones dijimos, está muy mala la habilidad. Esperemos que la mejoren. Esperemos que todavía pase eso. Y perdón, leí mal. Puede ser usado hasta el turno 6. Es decir, lo tienes que usar en tus primeros turnos. Ahora, lo malo de esto es que también tus turnos son o impar o pares. Entonces no puedes siempre decir que, ah bueno, como siempre todos mis monstruos son pares. Pues si tengo una gran probabilidad de sacar alguno. No, a veces vas a tener lo opuesto que es puros impares. Inicia a tener monstruos puramente impares para que si tengas buenas probabilidades de usar este efecto. Entonces por eso es que es muy 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 difícil usar esto. Creo que esa vez mencioné de que deberían de cambiarlo a, por lo menos, tires un dado. No importa el turno que sea. No importa que seas después del turno 6. Y dependiendo si es par o impar, puedes invocar a un monstruo desde la mano. Dependiendo si es par o impar. Que no tenga que ser exactamente el mismo número. Porque aparte también el resultado tiene que ser el mismo que el turno. Entonces, está cabrón. Está muy difícil que pase todo esto. Entonces sí, quitar lo que sea el mismo que el turno actual. O sea, que no tengas que sacar el mismo número que el turno actual. Y además, que sea un poco más accesible a varios niveles. Porque de todas maneras, tienes que tener el monstruo en la mano. Así que sí. Por lo pronto, como está la habilidad, no va a ser usado de ninguna manera. Vale. Con eso terminamos con Duke. Y luego nos vamos a mediados de julio. Circuitos de misión en curso. Completa de misiones para conseguir recompensas como la carta SR. Ok, esta sí no dice nueva. La gran torre del libro de magia. Ya que esta estoy 100% seguro que ya está dentro del juego. Entonces, tal vez sí, los Goblins no estaban dentro del juego. Vale. No vamos a hablar de ella, ya que la pueden ver ustedes mismos en el juego. Y luego pasamos a finales de julio. Obtén un nuevo duelista legendario. Castillo de D. El Rey Supremo se alza. Justamente me he mencionado que lo más probable es que en julio tuviéramos de regreso el Castillo de D. Claro, yo esperaba que esta ocasión fuera con Jim Crocodile. Y que la siguiente fuera con el Rey Supremo. Pero al parecer ya el Rey Supremo va a ser obtenible. Intenta llegar a lo más alto y derrotar todos los enemigos con oleadas, bla, bla, bla. Por fin se podrá bloquear un personaje de GX muy popular entre los fans. Esto te lo has buscado tú. Conoce el camino de la oscuridad. Dio si es el Rey Supremo. Digo, el mismo título ya lo decía. El Rey Supremo se alza. Y bueno, que esté hablando de oscuridad. Ya nos indica que es el Rey Supremo. Creo que no hay mucho que decir por ahí. Lo que sí es. Entonces me imagino que la mini caja. Que sea de julio. Va a traer soporte para los Evil Heroes. Tal vez por eso es que metieron al mall en la siguiente caja grande. Porque ya venía también este wey. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dan en esa caja. Y luego finales de julio. Para complementar este evento. Cuando investigación de misiones de dos de los Dueling. Se trabaja con otros jugadores. Para completar misiones de investigación. Y obtener recompensas. Es básicamente el mismo evento que tenemos ahorita. Pero no dice nada de ninguna carta nueva. Así que parece que no hay nada más. Va, entonces. Lo más interesante del mes es al fin. Rey Supremo. Para los que ya lo hayan querido. Ya al fin lo vamos a obtener. La pregunta es. ¿Será que nos dé la Super Poli? Si nos quieren dar Super Poli. Yo creo que nada más nos darían una sola copia. En su nivel máximo. Y ya. ¿Pero será que realmente Konami nos dé una copia de la Super Poli? ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios. Si creen que sí nos van a dar. Por lo menos. Una copia de la Super Poli. Y listo. Lo demás creo que es. Lo de 3. 3. Como le quieran llamar. Que por lo menos ya con eso. Tenemos confirmación. De que en algún punto. Puede ser desbloqueable este personaje. Más probable es que sí. Vale. Los estaré leyendo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal de Cero en Hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. No olviden suscribirse al canal de Cero.